Yo sé que usted tiene algo que decirme Y no encuentras como hacerlo tal vez porque siente miedo Porque sabes como herirme Yo sé que usted no haya como despedirme Yo resuelvo su problema, usted por mí no siente pena Pues mi orgullo está muy firme Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga, no, no, no Que ya yo me voy, quédese tranquila, que ya yo me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Y que disfrute los placeres De su más reciente amor De su más reciente amor De su más reciente amor ¿Tú te acuerdas cuando yo te puse un swing? De todos esos cuerdos que yo invertí en ti Te hice el hipo, te hice las pom Te hice los semis así en tu vida Y ahora me deja frenando en el aro Sin un chérez, sin ropa y sin zapato Las mujeres como tú, son como la naranja Una sale en dulce y otra sale Chiflera, 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 chiflera ¡Ey! ¡Que graba! ¡Vamos, mamá! Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga, no, no, no Que ya yo me voy, quédese tranquila, que ya yo me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Y que disfrute los placeres De su más reciente amor De su más reciente amor De su más reciente amor Ay, me dejó la cuenta del banco limpiecita Me chocó el Mercedes-Benz Me cogió el televisor plasma Es peor que un ciclón Ay, barrió con tos Me llevó hasta el caldero Ay, por eso los vecinos te dicen Me dejó con tu amor Chiflera, 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 chiflera Me dejó con tu amor Ay, pero qué ingrata Vamos, mamalú Vamos, mamalú Vamos, mamalú Vamos, mamalú